Entre los casos que ha tenido en sus manos la Fiscalía General de la República y que han mantenido a la expectativa la opinión pública están. El caso del expresidente Francisco Flores, acusado de peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia. Este caso está por llegar a juicio el próximo 18 de enero. A la Fiscalía se le cuestionó la tardanza en judicializarlo y el que no haya incluido el delito de lavado de dinero contra el expandatario. Otro caso es el CEL Enel. El 3 de julio la Fiscalía desistió de la persecución civil y penal en la trama de concesiones de explotación geotérmica entre la estatal CEL y la empresa italiana Enel Green Power. El caso culminó con una representación fiscal sin oposiciones a una petición de la defensa para cambiar el posible delito de peculado doloso a peculado culposo y con un fallo del Tribunal Cuarto de Sentencia en el que se sobreselló de manera definitiva a los acusados. Otro caso escandaloso es la tregua entre pandillas, surgida en 2012. Pasó varios años sin ser investigado. El exfiscal Luis Martínez, sin embargo, confirmó que se abrió un proceso y que se buscaba llegar hasta los financiistas, patrocinadores, coordinadores y ejecutores de la misma. Se llamó a declarar a funcionarios, pero por ahora no se conocen los resultados. Este es un reporte de Manuel Burgos.